No deja de tener un punto hasta asqueroso este comentario de Arturo de... Los chulitos. Uy, he hecho una salsa picante súper intensa. Voy a llamarla Hellfire. A las bravas con Raúl Pérez. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos una vez más a una nueva edición del programa referente del picante en lo que es el mundo del podcast, en la radio y quién sabe si algún día en la televisión, no lo sé. Hoy nos acompaña un personaje ilustre, una referencia en el mundo de la comedia, sin duda alguna, que como referente que va a ser, va a tener que aguantar el picante en todas sus fases, desde la primera hasta la última patata que va a introducirse en la boca. Veremos si completa el camino de los héroes porque él me ha dicho que le gusta el picante. Por si hay alguien que no le conoce, siempre dedicamos a nuestros invitados una pequeña cancioncilla. Así que vamos allá, buenos días, Pedro Pérez Pérez a la guitarra. Dale, chumi. Él es a la comedia lo que al plato una croqueta, un clásico, un ilustre en cincohombres.com y piensa que el dulce es para gilipo y es madre, él prefiere apretarse un acento. Oh, oh, ya. Presenta y co-dirige varios podcasts que lo petan, su año favorito creo que es el del dragón, es todo poderoso y la mente te fo. Y a madre, si fuera un árbol sería una secuó, oh, oh, ya. Y tiene unos gemelos pa' montar en bicicleta y sin embargo su deporte es el Pokémon GO. Cazándole verás como un gilipón, ya es madre, flipado con el móvil ojo que te arrolla. Oh, oh, ya. Está tan puesto en cómics como en Londres la moqueta, ha escrito once libros y entre líneas leo yo que quien no haya fracasado es un gilipón y es madre. Este tipo sin duda es una home, oh, ya. ¿Qué te ha parecido? Pero me ha gustado muchísimo. Hombre, yo sé que Crae es un referente. Claro, no, para empezar es Crae, es Marieta y es maravilloso. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, tío, gracias. Cada día toca peor, ¿eh? No estaba tocando. Bueno. No, a ver, que yo no sé lo que te está diciendo él. ¿Me está estafando? Yo no sé lo que te está cobrando también, pero me ha fascinado mucho cómo has compuesto, que imagino que la letra es tuya, toda la canción terminada en olla. Claro. Y no, ¿sabes? No, 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 es que claro, este programa cuida mucho estos detalles. Me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo has sido por urbanizaciones, cómo has cogido rotondas, cómo has sido por los chalets. Vamos por los chalets, que por ahí se va mejor. Y luego otra cosa tengo que decirte, qué triste, Raúl, que te busques una minoría representativa para ser un referente en algo. Quiero decir, el programa referente del picante. O sea, no hay más. Bueno. Es muy patético. Bueno, perdóname. O sea, no hay más que se dediquen al picante. Entonces, claro que eres referente, evidentemente eres referente, eres referente de la nada, en contra de nadie. Bien, este es Arturo González Campos, sin duda alguna. Ahora entendéis por qué se dedica a la comedia. Todos le conoceréis, sin embargo, por ser la voz en off de Brainiac, que eso sin duda es algo que le marcó. Sin duda. En cualquier caso, si no suena la cara actual de Arturo, tenemos fotos tuyas de antes, de otras épocas también, por si acaso la gente no le suena. Mira, ahí estás. Yo es que he tenido muchos pasados, he tenido muchos. Que pareces un hijo entre Steve Jobs y André Buenafuente ahí. Y un poquito cura también, y un poquito, eso sí, tengo un pelo precioso, pero, y unas gafas que no apetecen, y una cara que no apetece también. Eso, afortunadamente, lo he conseguido mantener. Bueno, pero por si acaso a alguien no le apetece esto, también tenemos otra foto de más adelante, cuando ya te hiciste un sex symbol, ahí estás. Sí, sí, sí. Bueno, mira, nunca he contado de quién es la mano, bueno, aparte de cómo estoy yo, para empezar. La gente que está escuchando esto por la radio, estamos viendo una foto en la que vemos a Arturo, que es el doble de Torbe. Pero tal cual, tal cual. Solo a nivel físico, por favor, que no es un personaje que me caiga especialmente bonito. Pero es verdad que yo estaba ceporro completamente, y nunca he contado de quién es la mano que aparece en la foto. Esa mano es de Joaquín Sabina. ¿Qué me estás contando? No me acuerdo de ese momento. Esa mano es la mano de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina vino al programa en el que yo era guionista, que era La Noche de Fuentes, invitado poquitos meses después de que le diera, como dice él, el marichalazo. Y estaba todavía muy afectado y muy enfermo, y aún así fue al programa. Yo me hice esa foto. Espera, espera, me lo vas a contar bien mientras nos comemos la primera patata, que si no no avanzaremos, claro. Vale, 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 es que yo me lanto, eh. Venga, ya sabes. De izquierda a derecha, vamos a probarla a Arturo ya. Vale, esta no, la primera. Vale. No está mal. Venga. Cuenta, 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 cuándo nos conocimos. Yo, eso, el vino, y todavía no estaba especialmente, ya te digo, recuperado de aquello. Pero, entonces me hice una foto con Joaquín Sabina, porque es otro de los referentes que tengo. Caray, Sabina, pues ahí me ando todo el rato. Y luego decidí, cuando llegó el momento, no publicarla, porque, no sé, me decía Joaquín esa cara. Entonces siempre he publicado esa foto, recortada, y con una mano que aparece por ahí detrás de mi gordo hombro, que nadie sabe, que es la del propio Joaquín Sabina. O sea, ostras, ¿te imaginas que él va diciendo lo contrario, que él recortó toda su cara? Toda tu cara. Tengo una foto con un gordo. Oye, Arturo, has mencionado un programa que es historia también de la televisión, La Noche con Fuentes y Cía, y tú fuiste uno de los primeros guionistas del Club de la Comedia, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Lo que hacíais, digamos, estaba bien, porque no había nada con lo que se pudiera comparar? Claro, básicamente era eso. O sea, es un poco como tú, como referente del picante. En el momento de lanzar este producto, digamos, monólogos, que en el fondo escribíais para gente que no eran monologuistas al principio, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿cuánto quieras que me enrolle con esto? No, te voy a hacer una pregunta más directa. Vale. ¿Cuántas temporadas estuviste? Yo estuve, me parece que seis temporadas del Club. Vale, seis temporadas. Y de todas ellas, ¿cuántas dedicaste a que fuera graciosa Maya Salamanca? Pero claro, es que han pasado tela ahí. A ver, es que el reto del club era importante. Yo, vamos a ver, yo ahora veo el Club de la Comedia y evidentemente como pasa con todo y el humor es de las cosas, tú lo sabes, lo sabemos todos, que más rápido envejece, pues ahora cuando ves esos monólogos, evidentemente, y es una buena señal, quiere decir que el monólogo ha progresado, no son buenos. Pero en aquel momento lo eran. Es así, porque el ser humano y la vida y la historia es así. Lo que era bueno antes, ahora no lo es. Y en eso estamos todo el rato, ¿no? En este revisionismo y en este presentismo en el que nos, de repente, se ponen a criticar cosas que se hicieron hace 20 años, cuando hace 20 años estaban bien. Y hace 20 años eran un avance y ahora son un retroceso, porque la sociedad avanza. O sea, efectivamente, la manera de introducir el monólogo en España fue complicada, porque, bueno, sí, estaba Paramount Comedy a la vez haciendo esto, pero la forma de popularizarlo que decidió Globomedia fue la de vamos a coger caras conocidas que digan estos diálogos, o estos monólogos, porque va a ser la única forma de que la gente los vea. O sea, si es Verónica Forqué o si es Enrique San Francisco. Lo van a ver y, desgraciadamente, porque en aquel momento no eran conocidos, pues si es Goyo Jiménez no lo van a ver. Ahora Goyo Jiménez llena teatros con sus propios textos y sin que nadie le tenga que escribir nada, pero no era el momento, no era la situación, ¿no? Hay que hacer un viaje al pasado ahí. ¿Te costó escribir mucho más alguno que otro, no? Especialmente. ¿No recuerdas que dijeras, esto va a ser un dolor de cabeza escribirle a esta persona o no? O recuerdas a alguien que dijeras, fíjate, me ha sorprendido muchísimo. Bueno, a ver, la gran sorpresa yo creo que fue la primera vez que Enrique San Francisco se subió a hacer un monólogo porque ni él sabía que era bueno haciendo monólogos. Nadie lo sabía. Quiero decir, en aquel momento nadie había hecho monólogos. Entonces la primera vez que Enrique San Francisco, con un texto que nosotros le habíamos escrito, hizo esa magia que hacía Enrique cuando se subía al escenario a hacer un monólogo con esos silencios, con esas pausas, con esas miradas perdidas de oveja que normalmente significaban no me acuerdo del texto y ya está. Pero aquello funcionaba y aquello era magia. Yo recuerdo ese momento muy vívido, ¿no? Muy de, ala, ¿qué ha pasado aquí, tío? Y luego había otros que te costaban más. Pues sí, claro, evidentemente escribimos, es que yo no lo sé cuántos llegamos a escribir, pues puede que escribiéramos 500 monólogos. Entonces, evidentemente, claro, te encontrabas con todo, ¿no? Pues bueno, vamos a la segunda patata y vamos a avanzar en el tema de la comedia de la patata, si es que esto lleva comedia. La comedia y la patata. La trinca, tío. Patata, 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 patatona, patatina. Esto tiene para un programa aparte. Si es que yo sé que tienes un background musical que es exageradamente extenso de esto, de canciones de haber conocido Space Oddity por los hermanos Calatrava. Canciones de mierda. Eso es. Y versiones de mierda. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la segunda patata, por cierto? Me gusta menos que la anterior. Me gusta porque tiene una cosa así como avinagrada, que está rica. Sabe a ajo un poquito, ¿eh? Tiene un poquito de ajo. Está más cocinada, fíjate. Está más cocinada la segunda que la primera. Y, sin embargo, la segunda tiene un sabor más puro, más rotundo, más interesante. Bueno, bueno. Es la segunda nada más, ¿eh? Tú participaste también durante muchos años en el programa de la parroquia del monaguillo. Sí. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que nadie te ha hecho. ¿Sería la primera vez que en una parroquia es el monaguillo el que sale bien parado? Sí. Sí, 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 sí. Porque estaba ahí Sergio Monaguillo. Sergio Monaguillo. Yo creo que eso fue también su primer programa, seguramente, tía. Anda que no lo ha petado. Lo ha petado muy fuerte, tío, pero es que es muy bueno. Solo lo veo yo. Le imita muy bien Iñaki Urruti. Yo no lo imito tan bien. Yo lo imito muy bien, tío. Fíjate, ahí te puedo retar. ¿Pero por qué? Porque son ocho años escuchando esa voz que tiene Mona en los oídos. Entonces, claro. Bueno, evidentemente, he aprendido, incluso los deje, he aprendido a hacer las cosas como la hace Sergio. No sé si me estás entendiendo. Solo lo veo yo, por favor. Solo lo veo yo, churra. Es que es verdad que la hace muy bien. Lo clavas guay, eh. Aquello fue una locura, tío. Yo estuve viéndos de público. ¿En serio? Una vez en Onda Cero, en las calles de Ortega, si no recuerdo mal, los estudios, estaba, creo que además estaba Luján Arguelles. No, Luján, Luján, ¿no? Sí. No estaba Salas también. Bueno, o sea, había muchos locutores. No, es que ahora tengo la media breve. Pero estuve viéndos a ti y al Mona de público un día. Con amigo mío, con el Berlesán. Pero no te conocíamos todavía, ¿no? No, no, no. Te tratamos con el desprecio con el que yo trato al público, ¿no? Digo, estos dos. Claro. ¿Cómo pueden estar teniendo tanto éxito? Me parece algo inaudito. Me acuerdo que te dije, ¿te importa no tocarme? Que soy una estrella de la radio. Aquello fue una locura a fruto de las casualidades, como casi todo lo que haces que funciona. Al final te pones a mirar por qué y fíjate la cantidad de consejos de dirección que hay decidiendo las cosas que funcionan o no funcionan. Y al final cuando una cosa funciona suele venir como una cascada de improbabilidades que ¡pum! te lo encuentras, ¿no? A Sergio le dieron un programa de madrugada. Sergio me llama y me dice, oye, ¿te apetece venir a hacerlo conmigo? Era un programa de llamadas, en principio, bueno, como con temas de actualidad, pero bueno, para que Sergio metiera un poquito de su risa. Pero tampoco era, no era, desde luego, un programa dedicado a la comedia. Yo le dije, yo voy, pero primero nos quitamos la actualidad de medio porque es una de las cosas que más me aburren de la vida. Esto de la actualidad, esto de que todos los días haya que resetear el mundo porque todos los días el mundo está a punto de acabarse y yo por lo menos llevo 54 años aquí y todavía no se ha acabado. Entonces nos quitamos esto y vamos a hacer todo lo contrario a lo que haría un programa de madrugada. Es decir, vamos a gritar, vamos a meternos con los oyentes, vamos a que los oyentes se metan con nosotros, vamos a enloquecer. ¿Por qué? Porque si duramos un mes, a los dos nos da igual. Y entonces fue un Telma y Luis. Es como está enfrente el precipicio, acelera. Y empezamos a gritar y recuerdo que la primera semana lo primero que nos dijeron de Onda Cero es o bajáis el tono o no os coméis los turrones. Esto fue lo primero que nos dijeron y en una reunión seria entre Sergio y yo decidimos... Dijimos, solo gritas tú, Sergio. Decidimos, a mí no me gusta el turrón. ¿Sabe qué pasa? Es que a mí el turrón no me gusta. Entonces lo mantuvimos, lo mantuvimos y de repente hicimos una cosa que estuvo muy guay. Fíjate, tercera patata, más ni menos. Cada vez que pruebo esta patata, lo digo siempre, es que me encanta el sabor de esta salsa. Que sabe como a platanito. Oh, claro, eso es lo que te iba a decir. Oh, maravilla. Tiene un rollo dulce que a mí no me interesa nada. Ya sé que eres amante del dulce, por eso te lo doy. Bueno, recientemente, año pasado, Arturo escribió el libro Enhorabuena por tu fracaso. Libro de que, por cierto, no recibí ninguna copia, con lo cual entiendo que el título es un elogio. Bueno, cuando seas amigo mío te lo voy a mandar. En el libro, bien, bien, en el libro comienzas, además, me he sentido muy identificado porque he leído partes del libro y he leído sobre todo la primera parte, donde las de tu padre, de los últimos momentos en vida. Tenemos un paralelo muy similar porque mi padre también falleció de cáncer. Mi padre también aguantó estoicamente y con cierto sarcasmo momentos finales. Tú has dicho, además, que era muy gracioso, el más gracioso de la familia en muchas ocasiones. Entonces, quiero preguntarte, ¿ha salido tu madre, no tú? Sin duda, sin duda ninguna. Mi madre es una rama seca, era una rama seca. O sea, mi madre era manchega, manchega cerrada, manchega de película de Almodóvar, manchega de volver. Yo cuando vi volver de Almodóvar, dije, ostras, es que no es solo mi madre, es mi tía. O sea, son personajes, sin embargo, con un sentido del humor soterrado, secote, que a mí me fascina y que utilizo también mucho. Claro, si lo comparas a mi padre, mi padre era andaluz, jerezano, no tenía acento porque llevaba desde muy pequeño en Madrid, pero sí llevaba esa feria dentro que tiene el humor andaluz. A mí me interesa todo, me interesa el humor seco, este borde que me divierte tantísimo y del que yo hago gala y ese se lo debo a mi madre. Y me interesa el otro, me interesa el humor de repentizar, el humor que tiene un Dani Rovira, ese humor de, ay va tío, me acabas de electrocutar el cerebro con lo que has dicho y tal, me interesa todo. Mira, es que te quería comentar una cosa con respecto a esto, hay que llevar yo creo que el humor hasta el último momento. Yo creo que, no sé si sería capaz yo mismo y mi persona, pero idolatro a la gente que lo hace. Y te voy a poner dos casos, bueno, te voy a pedir un favor, que nos cuentes una cosa, si es posible, y otra que es, no sé si lo he dicho en este programa, un irlandés que cuando murió se enterró con una grabación suya. ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Por favor, que lo busquen la gente, es que no lo he buscado para hoy, se me ha venido de la cabeza. Maravilloso, que lo busquen. Y el tío, en el momento de dar el sepelio a la gente, están en el funeral y de repente sale una grabación suya de pum, 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 ¡sacadme de aquí, cabrones! Pum, 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 y todos como, ¿cómo, cómo, cómo? Entonces hubo una distensión de ese momento y la gente estaba riendo a la vez que llorando, pero riendo, que por mí me quito el sombrero. Y yo quiero que, aprovechando este momento, también me contaras, si es que no lo has contado, una anécdota que me ha llegado a mí del funeral de tu padre, que recibiste una llamada de un cómico, que si quieres no decimos el nombre, pero que me parece una anécdota maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. Vale, sí, yo en aquel momento tenía cierta relación con un cómico, que me llamaba mucho. Es un cómico maravilloso como persona, un poquito pesado a la hora de llamar por teléfono y demás, ¿no? Como coja en ganchón contigo, pues te puede llamar tres veces al día. A él le cuelgan los de las compañías telefónicas, imagínate. Fíjate cómo será que por la noche cuando yo iba a la parroquia me encontraba con Monaguillo y nos contábamos las veces que nos había llamado durante el día este cómico. Y entonces nos decíamos, nos retábamos a qué nos había contado. Y te ha contado lo de Pablo de no sé qué, de no sé cuánto, sí. Y te ha contado lo de Mariano, que sí, también me lo ha contado. Bueno, un amor de ser humano, pero muy pesado. Total, situación. Entonces, situación. Mi padre muere de cáncer, terrible dolor interno. Voy al crematorio a ver cómo achicharran ahí a mi padre. Y luego, esto no lo he contado nunca, pero es muy bueno. Luego, mi madre tiene una magnífica idea, que es que las cenizas de mi padre las quiere repartir entre todos sus hermanos. Mi padre tenía diez hermanos, de los cuales siete ya estaban muertos. Entonces, mi mañana, después de incinerar a mi padre, es ir con el cubo de las cenizas. Madre mía. Porque yo no quería decirle que no a mi madre, aunque me parecía muy marciano. Y de hecho, era lo que pensaba, pero qué marciana es la vida y qué marciana es la muerte. Pues ir con el cubo de las cenizas y una espátula de esas de las de gominolas. De las tiendas de gominolas. Pues yo iba cogiendo osito saribó de mi padre y lo iba echando en las macetitas que estaban en las tumbas de mis tíos y de mis tías muertas. Esta era mi mañana de enterrar a mi padre. Muy bien. Entonces, yo me vuelvo. Esta es la primera vez que lo cuento. Por favor. Pero ocurrió así. Qué maravilla. Ocurrió así. Mi venganza es que mi madre también se murió muy poquitos días después, muy poquito tiempo después. Y entonces, ahora ya lo puedo contar. Fue muy marciano. Bueno, yo me meto en el coche saliendo del cementerio de la Almudena con toda esa carga en la cabeza, con todo ese vaivén de sentimientos. Por un lado me estaba riendo mucho de qué he hecho. Y por otro lado, pues mi padre muerto. Voy yendo hacia mi casa y suena el teléfono. Y es. Es el amigo cómico. Este cómico. Y entonces, yo cojo el teléfono con él sin manos y... Que podías no haberlo cogido. Podía no haberlo cogido, pero yo qué sé, tío. Yo qué sé. Lo cogí. Y... Arturito, ¿cómo estás? Pues mira, tío. La verdad es que he jodido porque acabo de enterrar a mi padre, tío. Y, bueno, pues, joder, es doloroso, macho. Ya. Sí, sí, sí. Oye, una cosa te iba a decir. Mira, es que me han propuesto para hacer un monólogo. Y yo tengo varios chistes sobre Frankenstein. Que a mí no. Entonces yo, tío, de repente la cabeza... Lo que hablábamos del cortocircuito. O sea, la cabeza me revienta. Digo, acabo de enterrar a mi padre. A ese tío le acaba de dar igual. O no se ha enterado de que acabo de enterrar a mi padre. Y me está contando una cosa de un monólogo de Frankenstein. Total, no puedo más. Y directamente apago el móvil. Cuelgo la llamada. ¿Vale? Pum. Corte A. Un año después. Un año después. Es el aniversario del entierro de mi padre. Y del reparto a cachitos. ¿De Jaribó? De Jaribó. Y suena el teléfono. Y es este cómico. Yo cuando veo la llamada en la pantalla digo, no puede ser. O sea, hace un año. Hace un año de esto. Durante ese año, por supuesto, no había vuelto a hablar con este cómico. Con lo cual yo pensé. Se dio cuenta de la situación. Y ahora le da vergüenza llamarme. Y bueno, pues ya está. Pues ya pasará el tiempo. Y ya está. Veo la llamada de este cómico. Y digo, no puede ser. No puede ser. Cojo la llamada. Y digo, hola. Y me dice, Arturo, lo primero de todo, ¿cómo está tu padre? Tío, lo primero de todo, ¿cómo está tu padre? Sabes que desde entonces, con Juan, Rodrigo, con Javi y tal, cuando cada vez que nos ha pasado algo muy grave, muy gordo, muy terrible a alguno de nosotros, nos hemos llamado para decirnos, oye, lo primero de todo, ¿cómo está tu padre? Porque me parece una frase mágica. No, no me parece maravilloso. Y ahí se quedó, ¿no? Y dijiste, venga, hasta luego, colgaste otra vez. No, no, no se quedó así. No se quedó así. Y esto tampoco lo he contado nunca, tío. Pero yo le dije, oye, pues muerto, tío. Se murió hace un año. Y me contesta, ah, claro, las cosas. Pues mira, es que me han llamado para un monólogo. Os juro que esto es verdad. Os lo juro que es verdad. Bueno, algún día en tus memorias destriparemos quién es este cómico porque, madre mía, cuarta patata. Algún día diremos que es el averroncho. Vamos para allá. Vamos con la cuarta patata. Vamos a ir con ritmo porque estamos en un programa disfrutando de estos moriosos picantes, pero no queremos hacer seis horas de programa. Tiene dulcismos por ahí de fondo. Esta está muy buena también. Bueno, la siguiente pregunta te la va a hacer alguien con la que no te puedes enfadar. Tendrías motivos para enfadarte con la otra persona, con el averroncho, pero con este. Si no me enfadé con él. Jesús Vidal. Hola, Arturo. Ay, Jesús. Me encantas. He tenido un microorgasmo. Hiciste en la parroquia con el monaguillo y el monaguillo triunfó. Sí. Escribiste con Marta González de Vega y Marta Triunfa estrenando ahora la peli de su obra de teatro de Caperucita Loba en Solo Seis Tíos. Te preguntaría qué se siente al ser siempre el segundo. Pero después de escuchar Todopoderosos, la pregunta es, ¿qué se siente al ser el cuarto? Gracias, Jesús. Eres todo corazón, de verdad. Pues efectivamente, o sea, soy un magnífico cuarto o quinto en las cosas. De hecho, yo creo que estás tirando el podcast y entrevistándome a mí, pudiendo entrevistar a cualquiera de mis amigos, que son los buenos. No han podido venir por eso. Llamé a Rodrigo, no podía. Javier estaba fuera. Sí, vivo de eso. Vivo de que no podéis entrevistar a los buenos y entonces acabáis entrevistándome a mí. Pero, tío, es verdad. O sea, hacer eso fue un... Llegar a esa conclusión fue un proceso. Pero es que siempre he sido, como mínimo, el segundo. O sea, yo empiezo... Pero es que tú no te das cuenta de una cosa que eso te voy a decir al final. Tú en el fondo... Esto me decía mi mujer el otro día en casa. Nadie te ha entrevistado, yo creo, con la... No sé cómo expresar la palabra, pero buenamente. Porque eres un tío que has unido a mucha gente en la comedia. Digamos que eres un poco un pegamento, me decía mi mujer Marta. Eres un pegamento porque, gracias a ti, Juan, Rodrigo, Javier y tú, habéis hecho dos podcasts que son prácticamente una pasada. Con Dani igual. De repente, no sé, vas uniendo piezas tú, ¿no? Es que lo importante en este caso creo que es demostrar que tú eres necesario. Yo creo que es la caridad. O sea, yo creo que lo que... Es una especie de sentimiento de... A esta persona hay que protegerla para que siga viva. Porque es la única manera. Porque ellos me ven, saben la vida que llevo. Que no es especialmente loca, pero sí es especialmente inconexa. Entonces yo creo que todos piensan... Este hombre nunca va a tener ni dinero, ni una nómina, ni nada. Y creo que lo que provoca en realidad... Es muy bonito que tu mujer lo exprese así. Pero creo que en realidad es un sentimiento de caridad. De mira, vamos a seguir con este muchacho. Porque es la única manera de levantar su carrera. Y lo que sí que tengo, tío, es una fascinación real, absoluta, hacia el talento. O sea, cuando alguien con talento se me cruza, tío, siento un estendalazo. Siento verdadero amor romántico hacia esas personas. Pero es que esto es muy importante porque hay gente que se nutre ese talento, como en tu caso. Yo creo que hay más casos también para hacer crecer un producto. Y otros que se nutren de ese talento para intentar siempre poner el pie encima, digamos. Ah, no, bueno, claro. Pero es que eso es agotador. O sea... Es tremendo. Es una cosa muy agotada. Porque es que esto me está agotando también a mí hablar tanto sin probar picante. Está mejorcita. Está tan mejorcita, ¿no? Bueno, siempre te han confesado o te has confesado fan de los superhéroes. Pero todos sabemos que tu héroe y el héroe al que rezas favorito todos los días es este señor que estamos viendo en imagen ahora mismo. Es japonés, ¿no? Ahí le tienes. Oh, qué maravilla. Que se llama en redes sociales es como Nui o Nui o Nui. Sí, tiene un nombre muy raro. Nunca ha sabido cómo se llama. Luego lo pondremos aquí en imagen porque es que él va desnudo y va haciendo retos de hacer como el típico tirar del mantel sin que se caigan las copas con muchas cosas. Eso es. Es el verdadero, para mí es la metáfora de la vida. O sea, aquí estamos desnudos, aunque nos ponemos camisetas y cosas y hacemos equilibrios para vivir. Y entonces me fascina que este tío, Wespi, o yo le llamo Wespi. Ponlo otra vez, por favor, Roberto. Yo le llamo Wespi. Puedo recuperarlo el vídeo de Wespi. Wespi suena como a, no sé. Wespi. Wespi. Un perro. Wespi, Wespi. Me fascina que este tío... Mira, qué maravilla. Haciendo el pino y con una torre de estas que son para juguetes. O sea, como este tiene el juego tiene un nombre. Sí. La torre está que vas quitando piezas sin que se caigan. Eso es. Quita el mantel con la boca y es increíble. Es increíble. Si la vida te diera elegir entre ser el mejor amigo de este hombre o ser el mejor amigo de Dani Rovira, ¿quién elegirías y por qué al japonés? Hombre, claramente a Wespi, porque Dani Rovira no se me va a desnudar nunca y mira que lo intento en los camerinos una y otra vez, pero claramente a Wespi, a Wespi, sin duda. Dani, lo sepas, ¿eh? Dani Rovira. Ahí, detiene, detiene. Qué mierda de Dani Rovira. Bueno, vamos a pasar a la sexta patata después de esta maravillosa reflexión de amor de Arturo González Campos, que está afrontando la recta final. Ya empezamos en el terreno arduo. Crazy Bastard Sousy. Bueno, ya empezamos. ¿Sabes qué pasa? Cuando le ponen esos nombres, me parecen pretenciosos y entonces... ¿Qué quiere decir? Que te ha afectado cero, ¿no? No, no, me ha afectado cero y me parece muy pretencioso ponerle la muerte, el veneno, el no sé qué. No, tío, haz un picante que esté bien y cállate. Uy. Y muestra un poquito de humildad, tío. Vale, pues ahora te voy a hacer una pregunta para que demuestres tu humildad con tanto conocimiento de la comedia que has atesorado y que atesoras durante tantos años y va a hacerle la pregunta a Juan Salazar, ¿no? Pero en este día no. La he sustituido por una pregunta que te quiere hacer mi hija Emma. Sí, con seis añitos. Salimos ganando porque se le entiende mejor que Juan, ¿eh? Pero tiene seis años solo, ¿eh? A ti que te encanta la comedia, a ver si conoces la respuesta a este chiste. Vamos a escuchar a Emma. Hola, Arturo, soy Emma. ¿Por qué la playa no se seca? ¿Tú lo sabes? ¡Guau! ¡Qué bueno! A ver, a ver si sabes tanto. Pero es la esencia de la comedia lo que acaba de hacer Emma. O sea, lo que acaba de hacer Emma es exactamente eso. Es coger la vida, mirarla desde otro lado y servirla en un plato lo más elegante posible. Eso es exactamente la comedia. ¿Por qué la playa no se seca? No tengo ni idea, Emma. ¿Cómo? Y esa es la respuesta. ¿Cómo? O sea, no hay nada más alejado de la comedia que la ciencia y la lógica. Con lo cual, evidentemente, no tiene ninguna explicación. Y además, la comedia para cada uno tendrá una explicación distinta. O sea, cada uno. Esto tiene una respuesta. Es un chiste clásico y me parece vergonzante. Es un chiste clásico. Que no sepas la respuesta. No me sé chistes. No has acertado y Emma te va a dar la solución. Vale. La altura de la playa no se seca porque no tiene toalla. ¡Ah, claro! Bien, Emma. Muy bien. Muy bien, Emma. Has vencido. Has vencido. ¡Hanado! A uno de los caballeros que más sabe de comedia. ¿Cómo se va a secar si no tiene toalla en la playa? Es que estamos tontos. Estamos tontos. Emma, gracias. Emma. Esto en su colegio es un must. Pero es que es muy buena, hombre. Es que es muy buena. Emma, insisto, tiene todos los planteamientos necesarios para la comedia. Hija, todos. Dedícate a otra cosa. Eso es. Vamos con la séptima patata. Estudia, Emma, por Dios. No te hagas cómica. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Estamos con la salsa Hellfire. ¿Ves? Pretencioso. No deja de tener un punto hasta asqueroso. Los chulitos. Este comentario de Arturo de... Los chulitos. Hoy he hecho una salsa picante súper intensa. Voy a llamarla Hellfire. Que estás bebiendo leche, ¿no? Porque no puedo. Me está... Es lo único que calma el picante. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué te pasa? Uf, Arturo, con 54 años... ¿Estás mal, Raúl? No estoy bien. Tampoco estoy mal, pero no estoy bien. Con 54 años que tienes, creo, te has abierto un canal de Twitch. Sí. Para afrontar la crisis de los 50, ¿era esto o ir a terapia? O hacerme una coletita y ponerme un pendiente. Sí, y comprarme un descapotable. ¿Pero qué va a ser lo siguiente? ¿Que aparezcas en los TikToks de casillas? Tengo TikTok, ¿eh? Pero no lo uso. ¿Pero qué estás queriendo hacer? Eso. No puedo hacerme Twitch porque me falta el tiempo en la vida. No porque no creo que sea una herramienta de comunicación de ahora. ¿Pero qué haces en Twitch? Pues hago cosas muy locas. Por ejemplo, pongo películas mudas. Pongo películas mudas... ¿Y qué hacen los streamers que te ven en ese momento? Pues, tío, de repente tengo como a 300 chavales viendo una... Subiendo el volumen. ¡Tú no se oye! Viendo Amanecer de Murnau, o viendo Nosferatu, o viendo La Corazao Potenkin, y flipando. Y entonces, o sea, Twitch lo utilizo para hacer lo que a mí me da la gana, evidentemente, porque no voy a ser Ibai nunca, ni voy a ser capaz de triunfar. Pero me lo paso muy bien, tío. O me pongo a ponerles canciones de Carlos Cano. O sea, es una cosa como de un señor, de un señor que de repente le dice a la gente que te sigue por lo que sea, porque seguramente no tendrá nada que hacer, pues hay cosas por ahí que molan. Y entonces lo pongo y ya está. Y la mayoría de las veces es como que se sorprenden, como que les estás enseñando algo que... Joder, a esto no habría llegado nunca porque mi algoritmo no me va a llevar nunca a escuchar María la portuguesa, ¿no? No, no, no. Oye, pues haz un reto para el siguiente streaming que tengas en Twitch. Que ponles el chiste, cuentas el chiste que ha contado, Emma. A ver lo que te responden. Lo voy a hacer. ¿Por qué la playa no se seca? Eso es. Y que pongan, que pongan, que pongan. Siempre están listos que se lo sabe y entonces lo pondrán... Pero a ese lo baneo. Vale. Lo baneo. Vamos con la octava patata. Octava. Hemos llegado al momento final. Arturo González Campos introduciéndose en la boca la patata con la salsa da bomb. Esta se llama ultra death, ¿no? Ultramuerte. Ah, no. ¿Cómo se llama esta? Da bomb. ¿Ves? Todas. Oh, qué chulitos. De verdad. Por Dios, ¿por qué me hace...? Es que no sé ni por qué estoy haciendo esto cada semana. Da bomb. Pues vaya. Pues vaya bombita. Arturo ni se ha inmutado. No, está buena. Vamos a ver. Ahora a estas alturas, ya claro, después de acumular, pues sí que tienes una cierta sensación de picor. ¿Puedes o no puedes? ¿El qué? ¿Estás pudiendo o no estás pudiendo? Yo te veo que no puedes. ¿Que no puedo qué? ¿Que no puedes? ¿A que no puedes? ¿A que no puedes? Que solo quiero tirarte una canción. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, si no me regalan un poco de amor. Ya no puedo, solo un poco de amor. Y sigo creyendo, no hay quien me robe la fe, te busco, te espero, me entiendes, lo sé. Solo quería ver este momento como Arturo González Campos canta por Mocedades, el Samba de Itulove que se tituló un poco de amor, ¿no? Un poco de amor. O sea, ¿cómo Mocedades puede hacer una versión de Queen y que Arturo llegara a la versión de Queen gracias a Mocedades? Sí, yo conozco esta versión mucho antes. O sea, yo cuando escucho el Samba de Itulove digo, ah mira, han versionado a Mocedades. Pero esto es verdad. Es que es como un poco al revés. Esto es verdad. Esta canción aparece en Mocedades 5, que era un disco que estaba en mi casa. Mocedades 5. Mocedades 5. Que los discos antes también se rompían la cabeza para nombrarlos. Sí, no, Mocedades no tuvo, hasta mucho tiempo después, no tenía ningún problema. Mocedades 1, Mocedades 2, Mocedades 3. Y eso también, quieras que no, te ayuda a colocarlo luego en tu discoteca. Y yo escucho esa canción en mi casa. Porque mi padre lo tenía ese disco. Y luego muchos años después, es cuando escucho la versión de Queen. Y muchos años después, no sé cómo hablar de tiempo, pero muchos años después, me enteró de la historia de esta canción. Que es que es de las pocas veces que Freddie Mercury concedió los derechos de adaptar, y se lo concede a Juan Carlos Calderón, de adaptar una canción de Queen suya. Porque él en vida prácticamente no concedió a nadie. La posibilidad de hacer versiones. Como que le cayó bien, ¿no? Pero dijeron, no, Mocedades sí. Ostras. Bueno, tú eres un tipo, es que claro, tienes un background musical de conocimiento. Que si tanta cultura, todo poderoso, que se quede con esta... No, no, no. Aquí hay que responder las preguntas de verdad. La gente que habla de la calle. Vamos con el tema, yo creo que los que más dominas. El fútbol. Sí, venga. Si aciertas la próxima pregunta, la última, que es la futbolera, te salvas de repetir la última patata. ¿Vale? Entonces, si la fallas, te vas a comer otra vez la última patata con la última salsa. Pedro, por favor, vete preparando una patata... Ah, está aquí. No me voy a salvar. La última patata con la última... Preparar una última. Ah, bien. Te vamos a hacer el retorno. Ah, vale. La última. La última, que es supuestamente la salsa más picante que hemos encontrado, que es la salsa Nerea, porque me la regaló Nerea Arosti, una amiga, que pasó por la Sera hace un par de años. Y me dijo que esta salsa Ultra Death es la más picante que conoce. Venga. Con lo cual, con esta salsa vas a probar una patata más si fallas esta pregunta. Lo genial, te la sabrás, porque controlas de fútbol. ¿Qué árbitro pitó la mítica final de la Copa de Europa de 1996 entre la Juventus y el Ajax? Cuatro opciones. Te voy a hacer cuatro opciones, voy a ser bueno. Vale, voy a hacer una cosa para el que lo pille, ¿vale? A ver, no lo va a pillar mucha gente, ¿vale? Pero lo voy a hacer, ¿vale? Y luego ya resolvemos esto. Yo, fui yo, yo fui el que pitó esa falta. Yo, yo, Mejuto González. Bien, no lo he pillado, pero si has querido responder Mejuto González. Estoy en un macrofán, maldísimo. Mejuto González. Sí, Mejuto González, porque me ha sonado nombre de árbitro. ¿Es un árbitro? Es árbitro. Mejuto González. Pero no pitó esa final. La pitó Manuel Díaz Vega, con lo cual vas a comerte la salsa Ultra Death. Vale. Y mientras te la va poniendo Pedro, nuestro productor maravilloso. El que haya pillado el referente, que lo ponga en los comentarios luego del programa, ¿vale? El que haya pillado el referente de lo que es. Por favor. Y pregunto obligadamente si vas comiendo la última patata. Soy José Pedro, ¿cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo ves el Madrid Ancelotti? ¿Cómo lo ves? Pues, lo veo, veo que tiene que recuperar aquellas glorias que tuvo y que eso debe hacerlo ganando partidos. Vale, bien. Grande arturo, ¿eh? Un grande tío. O sea, Pedro, no he tenido nada lo que ha dicho, pero bueno, ahí está. Hemos abierto... Pues es igual que lo que decís los señores que habláis de deporte. No, ojo. Ojo. Ah, no. Perdón, perdón. Estoy siendo... La salsa más picante del mercado. Arturo González Campos. Vale. Salsa Nerea. ¿Y con esto acaba? Y con esto acabamos el programa. Vale. Con mi muerte, ¿no? Efectivamente. Empezamos hablando de muerte. Muerte de mi padre. Y cerramos el círculo con mi muerte. Todas las puntadas sin hilo. Mi muerte en directo. Para todos. Arturo se está introduciendo la patata novena que nadie creo ha probado. O Burke sí la aprobó. Yo estoy recordando. Burke también la aprobó, Manuel Burke. Y mientras le caen lagrimones por los ojos, porque él dice que no está llorando, pero sí está llorando. Tengo lagrimitas y tengo. ¿Estás llorando por ti? Sí, lagrimitas. ¿Estás llorando por...? Estoy llorando por causas de amor. Arturo González Campos. ¿Qué te ha parecido esta patata? Me ha parecido más floja que la anterior. Es absolutamente inaudito. Este hombre está hecho de una pasta inconcebible. No tiene papilas. No sé qué tendrá ahí. Si lija o algún otro material. El material del que se hacen amianto. Pero has completado el reto y entras ya en el Hall of Flame de Alas Bravas. Qué maravilla. Te voy a imponer la medalla. Oh, qué emoción. Oh, es la primera vez que soy el primero en algo. Ahora sí. Ahora sí. Por fin. Y después de nueve patatas. Y una especie, pues, bueno, de sudor fingido. Que a lo mejor él lo finge, pero le está cayendo un chorretón de sudor. Jódete, Rovira. Jódete. Arturo González Campos, el pegamento de la comedia. Rovira, tío, mierda. Cómicas. Ya llevamos dos mensajes de indirecta a Ciudadano y Rovira. Ya te contestará, espero, en el siguiente programa. Hasta entonces, Arturo. ¿Quieres que alguien venga a este programa a sufrir a las bravas? Juan Gómez Jurado, ¿de qué vas ahora? Mándale un mensaje a Juan Gómez Jurado, por favor. Coge tu móvil. Ah, qué... Coge tu móvil. Y en este momento, Juan Gómez Jurado. Voy a mandar un audio. Sí, sí, sí. Quieras retado para venir a las bravas y que, de verdad, te muestres como lo que eres. Un bestseller que sabes sufrir. Hola, Juan. Oye, mira, estoy en el programa de las bravas de Raúl Pérez. Tú no lo conocerás. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Tú no lo conocerás porque es un programa que no escucha nadie. No como los nuestros. Pero quieren que vengas. Quieren que vengas a comer bravas aquí y a charlar. Dime algo. Dime si vas a poder venir o no, Juan. Venga, que la reina no va a ser lo más rojo que te va a quedar después de venir aquí. ¡Me han dado una medalla, Juan! Arturo, un placer. Sigue así. Hola, Juan. Oye, mira... Sí, 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 lo has mandado. Que sepa que lo he mandado. Ya lo puedes parar, gracias. ¿Lo puedo parar? Sí. ¿Queda molesto? ¿Lo dejo así? Queda bastante molesto. ¿Queda incómodo? Queda muy incómodo. Ese es... No es un buen final radiofónicamente hablando. Hasta el próximo a las bravas. Déjalo, déjalo. No queda bien. Ponlo, ponlo. Gracias, Arturo. ¡Dice que viene! ¡Que dice que viene! ¡Yo voy encantado, dice! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Viva! Gracias.